Sin lugar a dudas, todo lo que ha ocurrido últimamente no es más de un reflejo de un desamor, pues a simple vista se puede notar que tanto Karol G como el boricua Anuel AA aún se aman, pues más claro no puede ser, con el simple hecho de causarse celos, pues recordemos que Anuel AA comenzó su relación con Yailin la más viral a raíz del desamor que le había dejado la bichota Karol G, al igual que lo está haciendo la colombiana al juntarse con el Fercho, quien desde hace mucho tiempo estaba detrás de Karol G, aunque siempre que podía lo negaba. No, no, bueno, pues es que se rumora por ahí por todos lados, que hay nuevo romance por ahí, que están un poco frikis los dos, ¿no? Pero es que eso, le montan chisme a ella con todo el mundo, como dice una canción, obviamente le montan el mío, le puse con James Rodríguez, le ponen con todo el mundo, entonces también es complejo. Mientras que, por otro lado, la bichota nos dejaba pistas de ese romance, pues Karol G hace unas horas en su jet privado se pudo notar muy emotiva, no solo por sus éxitos musicales, sino porque extraña a alguien, pues a pesar de mostrar públicamente que estaba con el Fercho, se le pudo ver muy triste mientras disfrutaba con su equipo de trabajo. Recordemos que así mismo como Anuel AA, utilizo a Yailin la más viral para olvidar a Karol G, pues se comenta mucho que Karol G está usando al Fercho para superar al Boricua, pues muchos de sus seguidores confirman que la bichota ya olvidó a Anuel, pero ella misma le ha dado muchas pistas al mundo de que aún hay fuego entre ella y Anuel AA. Después de todo esto, el Boricua publicó vía Instagram una frase que decía lo siguiente, todos contra mí, yo contra todos. Dicha historia se viralizó rápidamente y se comenzó a decir que quizás esta sea una reacción a lo que está, haciendo Yailin la más viral y Karol G. Recordemos que tanto la bichota como la dominicana se vengaron de Anuel el mismo día, como si de un plan se tratase. El amor que Anuel y Karol G se tienen es tan fuerte que nada ni nadie logrará acabar con eso que ellos dos sienten, pues la química que hay y todo lo que hacen para llamar la atención del otro es increíble, pues Anuel hace unas horas también visitó el antiguo penthouse, donde había grabado el video musical Follow, lugar donde también compartieron muchos momentos juntos en su relación. No sabemos cuál es el plan de Anuel, pero si ellos dos se aman, les deseamos la mejor de las suertes. Recordemos que el amor todo lo puede. Me gustaría saber su más sincera opinión en los comentarios de este video, sin más que decir, un saludo y nos vemos en la próxima, adiós. ¡Gracias!